Mis amiguitos, fui a buscar mi código PIN de Google Adsense a la oficina Impostón de la Base Aérea de San Isidro. Lo fui a buscar. Esto lo había pedido el 31 de agosto del 2023. O sea, llegó a la República Dominicana el 31 de agosto del 2023. De verdad que lo había pedido otra vez. Cambié la dirección porque no sabía el procedimiento. Y tengo para decirle que en la oficina de Impostón me recibieron dos jóvenes con una niñita pequeñita y muy amable la niña también. A Cristina Fermín, una joven muy inteligente. Inteligente por esto. Porque ella me dio la información de que el PIN es único, de que le habían dicho otros usuarios. Y retuvo esa información y me la dio a sí mismo. Y de verdad que ser cortés, ser amable, salva vidas. Sí, ayuda muchísimo. Tiene un valor inigualable. Por eso que yo digo, la educación está por encima de cualquier generación de riqueza. La educación, la amabilidad, el buen trato humano está por encima de cualquier riqueza para un país. Cristina Fermín se le agradece de verdad por eso a esa muchacha tan amable. Y que Dios la bendiga a ella, a su familia, a todo su entorno, a la joven también que estaba con ella, a todo el que trabaja en una oficina pública, en cualquier lugar también privado. Y que tiene esta capacidad de gente, de servir, que Dios siempre le bendiga. Así que la información es esta, como me dijo Cristina. El código es único. No importa si usted lo pidió hace 15 años. El código, como es único, lo podrá registrar aunque haya pedido otro y le llegue después. Le va a llegar el mismo, sin importar la dirección que ponga. Por lo cual puede registrarlo, aunque parezca estar vencido, lo diga en Google Adsense. Usted podrá monetizar con este PIN sin ninguna problemática. Agradecido estoy por esta oportunidad de ser parte de esta familia de YouTube de Google Adsense. De que se pueda monetizar. Este código, por desconocer, hace ya unos 12 años, yo tengo desde el 2005 mi cuenta de YouTube. Desde el 2005 la tengo, pero nunca había monetizado. En el 2010, por ahí, ya yo quería monetizar, porque me habían enviado todos los instructivos. Pero pensaba que había que tener una dirección en Estados Unidos, que no llegaban estos códigos PIN a la República Dominicana. Qué grave error, porque estuviera monetizando ese canal hace mucho tiempo. Y el contenido que tengo planificado, ya estuviera llegando a todos mis seguidores y suscriptores. Pero, la ignorancia. Agradezco de verdad, Welwick, termino con esto. A personas como Cristina Fermín, que tienen esa capacidad de dar información. Porque la información es poder. La información, con este poder usado de buena manera, salva vidas. Así que, mil gracias y bendiciones eterna.